Como un perro que has traído Como un perro que has sido Si tienes marido la bebida Me tienes bien tomada la bebida Todo lo so que necesitas Pero llevas a ser de pistola Si quieres escuchar en aras tus cambichos Enabelarme a tus pies Solo hacia tu piel Como un perro que has traído Enloquecido Como un perro que has traído Enloquecido No sé si soy una sonrisa Solo tú no es tu otra favorita Yo te lo juro Pero siempre que te vio me haces feliz Venir, 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 venir Como un perro que has traído Enloquecido Enloquecido Como un perro que has traído Enloquecido A ver, a todos esos hombres que les han dejado ya Pueden dejar de estar conmigo Sí, empezando conmigo A ver, dándela conmigo Tengo un perro que has traído Tengo un perro que ha traído Tengo un perro que ha traído No quiero seguir saltando a sus pies Tengo un perro que ha traído Pero voy a que Enloquecido 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 No se preparo No se preparo